A su vez, durante todo este mes hemos tenido bastantes campañas y juramentaciones con las policías escolares de distintas instituciones escolares de Guaral. Por tal motivo, invitamos a toda la provincia guaralina a que se inscriba como miembro de la Junta de Vecinales, en situación de mantener una comunicación directa con los encargados, con los coordinadores, para poder disminuir el crimen de la delincuencia que se está suscitando en Guaral. ¿Qué requisitos le piden para las personas que quieran participar en la Junta de Vecinales? Bueno, los requisitos tienen que ser peruanos de nacimiento, no tienen que tener problemas judiciales, penales, y ser unas personas que den ejemplo en su jurisdicción, en lo que es sus zonas, en sus cuaras, en sus manzanas. ¿También hay juntas organizadas a nivel de aquí de Guaral? Sí, tenemos aproximadamente 120 juntas vecinales. Estos tiempos, de repente, cuando la violencia existe aquí en nuestra provincia, de algunos pobladores se resisten, de repente tener que conformar sus juntas vecinales. ¿Por qué ese temor a veces? Bueno, ese es el temor seguramente por lo que la policía a veces llega, son lugares alejados, y también tenemos nuestro motor, parque automotor de la policía, se ve un poquito perjudicado ya que nuestros patrulleros Nissan Frontier están desgastados, por el mismo uso que es 24 horas que se viene prestando servicio. Tenemos pocos patrulleros, tenemos cuatro vehículos Sanyones, uno de ellos está en la, entrado en Lima, por fallas mecánicas, ya lo van a traer, pero aún con todo nos tratamos de dar abasto para todas las emergencias. Contamos también con el escuadrón de emergencia, que está a las 24 horas del día a disposición de la comisaría de Guaral para cualquier emergencia. Le preguntaba de que a veces no, no, la gente no quiere conformar las juntas vecinales por temor, o de repente porque reciben amenazas, por ello de repente que el pueblo está un poco desolado. Bueno, podemos decirle que nosotros le vamos a garantizar, vamos a garantizar la seguridad y la previa coordinaciones, para eso tenemos un cuaderno que se ha creado por parte de nuestro comando, el cuaderno de contacto ciudadano y el cuaderno de rondas mixtas, donde nosotros vamos a ir, le vamos a hacer una rúbrica en las noches, y brindándole los teléfonos del señor coronel de la División Policial de Guaral, teléfonos de la emergencia, del comisario de Guaral y nuestros teléfonos propios también. ¿Ellos participan en las rondas vecinales? ¿Los señores organizadores? Correcto, sí, están participando activamente en las rondas mixtas que tenemos, con serenazgo y con la finalidad de que ellos se sientan más identificados con nosotros. ¿En tu caso, qué recomendaciones, algún mensaje decirle a ellos para que participen los vecinos? Que se acerquen a la comisaría de Guaral, les vamos a brindar las garantías, queremos que tengan más confianza en su policía nacional, ya que tenemos un compromiso, como policías, que hemos hecho un juramento de cumplir con la seguridad ciudadana, que nos debemos nosotros a la población guaralina.